La Nieve El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener, pero se escapó No dejes que sepan de ti Que no entren, siempre me dijo a mí No han de sentir, no han de saber Ya que basta Suéltalo, suéltalo No lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo Ya no hay nada que perder Que basta Ya se descubrió Dejalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia Que pequeño todo es El temor que me aferraba No me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré Sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí Por fin Suéltalo, suéltalo Que el frío reine ya Suéltalo, suéltalo No volveré a llorar Aquí estoy Y aquí estaré Déjalo escapar Las entrañas de la tierra Puedo entrar Mi alma trece y hace Espirales sin parar Y un pensamiento en mí Surgió y cristalizó Ya no regresaré El pasado ya pasó Suéltalo, suéltalo Subiré con el amanecer Suéltalo, suéltalo La casa se acabó Que la luz Se acabó De aume Deja no escapar Brío a mí nunca me molestó Suéltalo, suéltalo No volverá a llorar Pero no me molestó Buenas tardes